No me hagan quedar mal, por favor se los pido. Que se escuche la luz, vamos arriba para recibir a Silvio Donel Brañas. Tango. El amigo Brañas nos va a interpretar azul y blanco en mi corazón. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Perdoname. Mala suerte y el cantor de Buenos Aires. ¿Ahora sí? Muy bien. Mala suerte y el cantor de Buenos Aires. Tango, fuerte aplauso para ellos. Vamos. Muchísimas gracias. Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentro, pero de que tengas razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida. Mientras yo, con mi conciencia, me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios. Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no ganarte un adiós. Y trenqueando despacito me fui al bar que está en la esquina. Para ahogar con cuatro tragos en lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací canavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada. Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado. De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo ya, que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modela. Porque quien tiene un cariño, el cariño se ha de dar. Y yo soy como el jilguero que aún estando jaula de oro. En su canto llora siempre el antojo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente yo te quedo agradecido. Has sido novia y mujer, sin la vida de apurarme con rigores algún día. Ya podés estar segura que de vos me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací canavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada. Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado. De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo ya, que no puedo cambiar. Muchísimas gracias, muy amables. Les quiero presentar a Pablo Yamil en Patoñón, a Diego Martínez en guitarra, y Silvio Brán, que se te les habla. Buenas tardes.